No diré no lloréis, pues no todas las... Espera, esa creo que no es mi línea Él no llorará, yo lloraré por él Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al unboxing de la edición Limited Collectors Edition de Conan Exiles Estás emocionado tanto como el... Adiós al cimerio Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo unboxing Y esta vez os traigo la edición limitada coleccionista de Conan Exiles para PC La edición también ha salido hoy en Xbox One y en Playstation 4 Bueno, bueno, vamos a ver que tenemos aquí Lo más importante, el juego, Day One Edition Aquí tienes el juego con estas pegatinas que pone siempre Cuts Media Y cuando lo abrís en PC al menos os trae 4 discos Que nos podían haberse regraziado distintos, pero bueno, los han dejado todos igualitos Pero vamos, los discos podéis hacer lo que os dé la gana con ellos Porque en realidad el que sirve es lo que viene aquí Que es el código para que lo podáis poner en Steam En Steam, lo podéis poner Y si lo abrís es un mapa Es así de texturilla, de plastiquete Porque es también las instrucciones, no solo el código No es de tela como el de God of War También trae un libro de arte Un libro de arte con los conceptos del juego Y todas estas cositas que tanto gustan a los coleccionistas Aparte de eso, un cómic One shot Toma única Es precuela Te cuenta como es lo que pasa antes de que empiece el juego Y te cuenta la historia de Conan Eso sí, está en inglés Pero bueno, es bastante sencillito de leer Luego aquí podéis ver la caja del juego Que viene en relieve Y que bueno, pues si lo giráis Tiene así un dibujito muy bonito Y luego la faja Esa es la faja que cubre el juego Y aquí tenemos lo que más va a querer todo el mundo de estaición Que es la figura de Conan Mirad al Cimerio La verdad es que la figura está bastante guay Es chiquitita Tiene ahí la base de los escalotitos Y la espada luego es así Es durilla Pero lo único es que sí que tiene algo de hambre en la cara Sobre todo en el pintado A ver si consigo que se vea Que parece Por este lado está un poco feote Pero si le ponéis de este lado Que es como viene en todas las portadas La verdad es que queda muy bien Tiene un poquito de downgrade Pero es una figura muy chula Sobre todo para amantes de Conan Ahí la tenéis Miradle También el todo Bueno, pero eso no es lo único Otra de las cosas que más me gusta de esta edición Es la banda sonora Y ojo Que no solo viene con la banda sonora De Conan Exiles Sino que trae también La de Age of Conan Y Rise of the Godslash 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 La abréis aquí Y aquí os traen los tres disquitos De la banda sonora Eso siempre está muy bien Para cuando lees Oíditas O haces cositas Y luego Lo último que trae la edición Son dos contenidos digitales Tenéis por un lado Lo que trae la edición Coleccionista Que son tres cositas Una son unas cómics Los cómics de Conan El Avenger Uy Como estos Como la serie Que publica Planeta Pero toda y completa La versión digital Porque el libro no ha venido También tenéis The Comic of Conan Uy Que son los libros originales De Robert E. Howard O Howard E. Howard E. Howard No, E. Howard Bueno, Robert E. Howard Pero también digital Es una pena Que este contenido Venga solo digital Pero bueno Es lo que tiene Al menos Por lo menos Viene Y lo podéis ver En el ordenador En la tablet O imprimirlo Si os apetece Para tenerlo en papel Y por último También tenéis El libro de rol De Conan Por si queréis Echar unas partiditas Con vuestros amigos Y luego Aquí tenéis La espada atlante Que viene Con todas las ediciones De Conan Exiles Dia 1 Uy Como Como esta Pero más chiquitita Y digital Para el juego Y bueno Esto es todo Lo que trae La edición Coleccionista De Conan Exiles Para PC Bueno Estas cosas No Estas las tres Digitales Pero lo demás Si que viene Figurita Libro de arte Un par de contenidos Descargables Banda sonora Mapita Y un comic Precuela Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos Por el universo De Conan Y reciba jugar Este jueves A las 11 de la noche Desde 12 plays El canal de directos Va a empezar A jugarlo en directo Así que si queréis Ver que tal Está el juego Pues pasaros A saludar Pues nada Nos vemos Por el resto De vídeos Muchas gracias Y espero que este Haya quedado Mucho mejor Mucho más mejor Que el de Nintendo Lava Y el de God of War Pues ahora Y recordad Llorad mucho Cuando veáis algo Que os ponga tristos Os emocione Porque Conan No llora nada Es un tío Así un poco raro Y un poco seco No llora nada No llora nada No llora nada O